Es de la voluntad de Dios que el ser humano sea próspero, tenga salud, una familia estructurada y feliz. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mi viene nunca tendrá hambre, y el que en mi cree no tendrá sed jamás. Promesa de Dios es alianza, es una palabra que no puede fallar. ¿Usted que está viviendo un problema crónico financiero, sentimental, familiar, o tiene una enfermedad que los médicos no descubren la causa? Reciba, este domingo, un pan consagrado en forma de cruz. Usted llevará este pan a su casa, y por la fe, el milagro acontecerá en su vida. Domingo a las 9 y media de la mañana, 625 Surbury Bray Street, entre la Wilshire y la calle 6.